Miñapa, con el elefante blanco de hoy como todos los lunes. La comunidad indígena Senú del municipio de San Puey, en Sucre, lleva cuatro años esperando la terminación de la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable para abastecer a la población. En febrero de 2017 se inició la construcción de este tanque con capacidad para almacenar 400 metros cúbicos de líquido. Tuvo un costo inicial de 2.272 millones de pesos y dos adiciones presupuestales, una por 260 millones y la segunda por 153 millones para un total de 2.685 millones de pesos. La obra fue ejecutada por la empresa Aguas de Sucre cuyo objeto era la optimización y ampliación del sistema de acueducto regional del corregimiento de Bosa Navarro y las veredas Los Guayacanes, Costa de Oro, Villanueva y Jorge Eliezer. Estaba presupuestada para ejecutarse en cuatro meses, pero el tiempo pasó y pasó y pasó. Por diferentes razones, su construcción fue suspendida en 13 oportunidades. Cuatro años después, cuando por fin lograron terminarlo y estaba en pruebas finales de resistencia, adivinen lo que pasó. El tanque colapsó, se desplomó. Ante semejante desastre, las comunidades indígenas siguen abasteciéndose de agua en pozos artesanales que no son aptos para el consumo humano. La empresa Aguas de Sucre, encargada de la ejecución del proyecto, aseguró que la obra tiene una póliza que garantiza la reconstrucción del tanque. Y la historia que tantas veces se repite. Y vendrán demandas y contrademandas y tribunales. Y los años pasarán y pasarán y nuestras comunidades de Sucre sin agua potable. ¿Se dan cuenta por qué en mi país a veces dan ganas de llorar? ¿Se dan cuenta por qué en mi país a veces dan ganas de llorar?